Muy buenas mis amigos, nuevamente aquí estamos en día jueves, es el cuarto día consecutivo en que estoy realizando estos videos explicativos a manera de complementación de lo que ya he mencionado anteriormente. Como les había prometido, pues el día de hoy voy a hablar de las memorias microSD, pero hablando específicamente sobre por qué no se pueden recuperar algunas que están dañadas o por qué se dañan, cómo se las hackean o cómo las hackean algunas personas o las adulteran, no digamos hackean, sino más bien que las adulteran y todo eso. Antes que nada debo de comentarles que este tipo de memorias microSD, hoy en día hay una cantidad, un espacio de almacenamiento bastante grande, hablamos de 128, 256, 512 GB, lo cual ya es impresionantemente grande y bueno, porque tenemos la posibilidad de grabar ya videos en 4K, siempre y cuando obviamente nuestro dispositivo sea compatible con esa tecnología y así nosotros podemos aprovechar ese espacio para mejor calidad. Hablando específicamente del tema de tratar de reparar una memoria microSD, vamos a decir que es posible en determinada forma. Podríamos decir que se la puede reparar aproximadamente con una probabilidad del 10%. Les hablo de la experiencia propia que yo tuve en un momento determinado. Compré una memoria microSD en un establecimiento de prestigio, es decir, no había ni siquiera la mínima sospecha de que podía ser adulterada. Empecé a grabar información, bueno eso me pasó por dos ocasiones diferentes. Empecé a grabar información y algunas cosas y de un momento a otro no se formateaba. Dije que raro, le daba format y teóricamente se formateaba, pero seguía allí los archivos que tenía grabado anteriormente. Así que eso era una falla, trataba de eliminar el formatear, el formato profundo con aplicaciones súper especiales y sin embargo nada daba resultado. Fui donde el vendedor, el vendedor también intentó formatear y bueno, lo que hizo es devolverme el dinero para que yo compre otra cosa o sino otra memoria microSD. En otra ocasión me pasó algo similar, de que también no había cómo formatear o borrar los archivos. Así que este tipo de situaciones se pueden llegar a presentar. En esos casos yo no pude reparar ni recuperar la memoria microSD, pero también hubieron casos en los cuales sí. Por ejemplo, en un momento determinado pues una memoria microSD falló, era de 64 GB. Y anecdóticamente, no tengo aquí la cámara, pero anecdóticamente la coloqué en una cámara medio antigüita, una cámara para coche. Y resulta que alguien me pedía que le formatee. Le formatee y se formateó y se arregló. En otra ocasión lo hice vuelta con mi teléfono móvil Samsung. Aquí ustedes pueden ver mi cámara con la que filmo mis videos. Es una Nikon. Allí una memoria microSD se dañó, no grababa más, me salía siempre el mensaje de que estaba dañada la microSD y que ponga otra diferente. Así que en esa ocasión hice una prueba distinta. Saqué la microSD, la coloqué en un Samsung Galaxy J7, el que tengo, el que siempre ustedes han visto. Y le puse format, se formateó y bueno, funcionó. Así que en esos casos excepcionales sí, me resultó. Pero hay casos en los cuales lastimosamente no se pueden recuperar las memorias microSD. Porque ya hay un daño de lo que nosotros llamamos el firmware o software interno. Voy a hacerles una pequeña gráfica, como lo hice ayer con lo de las fotos, para que me entiendan un poquito mejor en cuanto a esta parte del tema. Porque el video va a abarcar algunas cosas más. Vamos a tratar de simular aquí un pequeño dibujo de lo que sería el espacio de la microSD. Digamos que este sea el tamaño de la microSD. Está dividido, bueno, es todo el segmento. Si ustedes analizan la estructura de la microSD, van a ver que hay un pequeño, pequeñísimo espacio por aquí. Hay ocasiones en las cuales ese espacio es invisible, que no lo debemos tocar, ni lo podemos tocar tampoco. Bueno, generalmente nadie mira esa parte de la microSD en el asistente o en el administrador de dispositivos. Entonces, digamos que esta microSD es de 64 GB. En total, teóricamente, es de 64 GB. Y ustedes, cuando ven las propiedades en el PC, van a ver que apenas tiene esto unos 59 GB. Muchas personas se llegan a preguntar, ¿y qué pasó con el resto? Creo que me estafaron, es lo que me han escrito a mí. Creo que me mintieron, no es de 64 y creo que está esta memoria hackeada o adulterada. No, no es así. En realidad, lo que nadie sabe o los fabricantes no explican, es que hay un pequeño espacio que está acá abajo, ¿sí? Puede ser de diferente tamaño. Y allí se aloja un software especial. Ese software especial es el que básicamente hace que se reconozca todo el espacio de acá. Es decir, con este software nosotros tenemos la posibilidad, bueno, es un programa o es una serie de archivos de programa que básicamente tiene la programación de toda la microSD. Lo mismo pasa en los discos duros, en el pendrive USB, pero ahorita vamos a plantearnos únicamente en las microSD, ¿sí? Aquí está la información de todo lo que tiene esta microSD, es decir, el tamaño en GB, el número de bloques, de sectores, de clusters y todo eso. Cuando le formateamos en NTFS, pues toda esa información se guardará aquí, en FAT32 o en FAT o en cualquier otro sistema. Si es que, por ejemplo, es para Linux, ustedes deben saber que es otro sistema de formato diferente. Todo se irá registrando aquí. Entonces, será para que prácticamente el PC reconozca lo que hemos hecho y lo que tenemos. De fábrica viene de esta manera y nosotros decidimos en qué le formateamos. Ahora bien, cuando determinado número de archivos maliciosos, pueden ser virus, troyanos o algunos otros, entran a nuestra microSD, esos troyanos podrían llegar a dañar nuestra microSD. Esos troyanos podrían ser software, programas que están aquí, se van alojando en algunos sectores y en un momento determinado atacan a esta parte, esta pequeñísima parte en donde está la información de la estructura de la microSD. Si logran ingresar a esta área, simplemente la dañarán y desaparecerá. Al desaparecer esta información, todo esto ya no existirá y ustedes lo van a ver en la mayoría de casos como 0 bytes. En algunos casos, en algunos casos excepcionales, yo también los he visto, aquí aparecerá como 8 MB, lo cual es considerablemente increíble. ¿Por qué 8 MB? Si es de 64 GB. Esta partición no debería ser tan pequeña, lo que pasa es que esos archivos que logran ingresar al área reservada empiezan a comerse o a dañar los archivos y dejan solamente un pequeño espacio de 8 MB para registrar, por decirlo de alguna manera, el daño del cual ha sido sujeta esta microSD. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Bueno, simplemente tirarla a la basura porque en la mayoría de los casos no hay solución posible o también nosotros podríamos intentar ir a la página del fabricante para allí tratar de conseguir un software que llega nuevamente a restaurar toda la microSD. Si es una marca Samsung, bueno, esta es Kingston, hay marcas Adatta también, ustedes pueden ir a la página web del fabricante y allí van a ver ustedes un software que sirve para reparar las memorias microSD, siempre y cuando sea, lógicamente, una microSD certificada, no sea una falsa o adulterada. En esos casos, el programa lo que va a hacer, no se lo carga generalmente en Windows, lo que va a hacer es borrar absolutamente todo como una especie de limpieza, ¿sí? Vamos a ver qué color es esto. Borrar prácticamente todo, ¿sí? Hacer una especie de formato y luego el programa lo que va a hacer es devolver la partición que estaba anteriormente aquí y con eso, pues, se registra nuevamente la integridad de toda la microSD. Pero como les comento, esto en la mayoría de casos ocurre cuando nosotros compramos una microSD legal, oficial o de una marca certificada. En las falsas no es posible y ya les voy a explicar por qué no es posible. Bueno, esto en cuanto al daño que sufren las microSD. Vamos a este momento a tratar de topar un tema ligeramente diferente dentro de lo que estoy tratando en este instante. Bueno, les he explicado ligeramente cómo es lo que se dañan las memorias microSD. Y esa es la razón por la cual es bastante útil tener un buen sistema antivirus en nuestro PC, porque es la única manera de nosotros evitar que se contagien estos dispositivos. Que bien puede ser, como les comenté hace un instante, también un pendrive USB, un disco duro, o sea, cualquier unidad de almacenamiento masivo que permita la grabación de datos. En un CD o un DVD que ya se cierra la sesión, lógicamente no se podría tener ese tipo de fallos. Ahora bien, yo les había dicho a ustedes por qué no se puede recuperar la integridad de estas microSD. En la mayoría de casos es porque nosotros estamos dedicados a comprar una microSD de manera informal. A veces al vendedor de la calle o a veces a alguien que vende una tienda electrónica no certificada, sin una garantía, sin una factura y todo eso, entonces a veces vienen las memorias microSD con el sellito y todo, pero no necesariamente, perdón, voy a bloquear algunos ajustes, listo, no necesariamente quiere decir que sean buenas, porque incluso las impresiones son bastante pobres y baratas. Bueno, este error también puede pasar en oficiales, pero como les comenté, nosotros tenemos la posibilidad de recuperar con el software del fabricante. Las memorias microSD que venden en la calle no son generalmente certificadas. Pueden tener el espacio de almacenamiento que allí indican, pero en la mayoría de casos no. En la mayoría de casos, créanme ustedes por favor y les hago un favor a ustedes haciéndoles este comentario y esta recomendación, en la mayoría de casos esas microSD son falsas, créanme, son falsas. A mí me pasó hace mucho tiempo atrás, no solamente con la microSD, sino también con un pendrive USB que era de 512 GB. Era algo completamente imposible de creer, era como tener un disco duro en miniatura en mis manos. Ahí registraba que tenía 512 GB, pero se dañaban. O sea, apenas llegaba yo a los 8 GB, se dañaba, se quemaba y tantas cosas. Ahí ya les voy a explicar por qué se quemaban los pendrive USB principalmente y en algunos casos también la microSD. Les quiero hacer un pequeño cuento antes de explicarles gráficamente. Un cuento que es cierto, una historia mejor dicho. A mí me llegó como un comentario en una ocasión cuando caí en esta trampa de comprar microSDs que yo no sabía que eran falsas, pensé que eran buenas, las traje de China, de que hay fábricas que tienen miles, millones de microSDs. De las chiquitas, vienen a veces con su adaptador, que son generalmente de 2 GB. En algunos casos es de 1 GB y que estas fábricas simplemente las tiran para, qué sé yo, reciclar o para alguna cosa. O sea, las tiran para pulverizarlas. Pero resulta que algunos compradores inescrupulosos pagan algo de dinero a quien está encargado de botar y desechar esas microSDs. Como les comento, eso es algo que me llegó como comentario en un momento determinado hace muchos años atrás. Entonces, hagan ustedes de cuenta que alguien compra un millón de estas microSDs a unos mil dólares. Pongámoslo así, me estoy inventando en este momento la cifra. Mil dólares por un millón de estos dispositivos para el que vendió. Seguramente es bastante plata porque él va a decir, yo iba a mandar esto a pulverizar, no me iba a ganar mil dólares. Me paga ese señor mil dólares. Bueno, qué bueno. En cambio, el que compró no es cualquier persona. El que compró forma parte de una organización, por no decir de una mafia. Esta persona, con sus amigos que saben de tecnología, utilizan software especial. Uno de esos programas se llama Chip Genius, que lo tengo por ahí, que alguna vez lo conseguí. Fue muy difícil conseguirlo en ese tiempo porque yo quería reprogramar nuevamente a una microSD que estaba adulterada. Así como esta herramienta hay muchas. Lo que hacen estas herramientas es, lógicamente, insertan en el PC con el respectivo adaptador y el software lee toda la cantidad de clusters que tiene. Entonces, el software lo que hace es aumentar el número de bloques o de clusters. Es decir, si una microSD tiene apenas unos 300 clusters, como les comento, ahorita no tengo el dato exacto. Eso lo manejaba yo hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando tenía las computadoras Amiga, porque siempre había, en ese tiempo, la tecnología era demasiado básica. Y uno tenía que escribir manualmente el número de sectores, el número de clusters y algunas cosas para obtener el tamaño real del disco duro. Lo mismo aplican estos, teóricamente, expertos informáticos en las microSD y el pendrive USB. Siempre varían el número, es decir, los parámetros, los parámetros en el número o número en los parámetros de los clusters, de los sectores, de los bloques y tantas cosas. Esto tiene una ecuación matemática. Al variar estos parámetros, el valor de estos parámetros, se obtiene a diferentes tamaños de espacio de almacenamiento. Lo cual quiere decir que una memoria microSD de 2 GB que pudo haber salido por un centavo o menos, ellos con el software especial que, les comento, que existen, generalmente en portales rusos, hacen que parezca como de 64 GB. Y ustedes ven, son de 64 GB. Entonces, el empresario, teóricamente, lo que hace, el empresario chino, lo que hace es mandar estas memorias microSD a una imprenta, ¿no? La memoria microSD. Bueno, sí, las memorias microSD, para que se desimprima allí algún textito y listo. ¿Por qué me atrevo también a decir esto? Porque yo cuando compré estas memorias microSD hace mucho tiempo atrás, el vendedor chino me dijo, ¿qué marca quieres? Yo le dije, ah, me han dicho que las ADATAS son buenas, pero las Kingston son mejor. Entonces, él me respondió, diciéndome, yo te pongo la marca que tú quieras. Yo me quedé impresionado y dije, ¿cómo la marca que yo quiera? Me dijo, sí, eso no te preocupes, solamente es cuestión de imprimir. Yo en ese momento debía haberme dado cuenta que eran falsas. Simplemente no me percaté, me cogió en frío, me cogió en curva, se puede decir, y no me percaté y le compré y me salieron malas. Entonces, estas memorias microSD, que teóricamente son de 64 GB, se dañan después de un tiempo de uso. Hablemos específicamente de lo que me ocurrió con el pendrive USB. El pendrive USB que yo compré, los pendrive USB eran de 512 GB. Yo empecé a escribir información allí, canciones, videos, todo, para tenerlo de una manera, a una manera de archivo. Cuando de pronto llegó un punto en el cual ya creo que pasó, o quería pasar los 8 GB y empezó a calentarse, a calentarse y a calentarse, y no pasaba de la copia. Entonces, ahí aparecía un mensajito, el típico de una barrita de progreso que decía que va a demorar primero, iba a demorar supuestamente, 5 minutos. Después decía, esto va a tardar una hora. Después me salió que va a tardar 12 horas. Dije, 12 horas, y está allí. Entonces, obviamente, yo hice lo que haría cualquier persona. Quise hacer extracción segura, no pude. Bueno, pero en primer lugar quise detener la copia y no pude. Quise hacer extracción segura, no pude. Lo que hice es sacarlo. Al sacarlo y ponerlo nuevamente en el este, ya me pareció que se había quemado. Entonces, cuando le comenté esto al vendedor, me dijo, lo que pasa es que tú al sacarle, fue una gran mentira, tú al sacarle y volverle a poner al pendrive, no hiciste una extracción segura y le quemaste. Y eso ya no tiene garantía. Y en eso se apoyaban ellos. Y dije, bueno, fue mi culpa. Es lo que pensé. Y bueno, yo les voy a explicar en este momento qué es lo que en realidad pasó con eso y con las microSD. Vamos a apoyarnos de igual manera en mi pequeño tablerito. Asumamos nosotros que esta es la microSD que nosotros compramos, que teóricamente es de 64 GB. ¿Sí? Teóricamente. Teóricamente. Bueno, no voy a poner en este momento la primera partición, la reservada, simplemente para que me entiendan un poquito mejor y no se confundan ustedes en lo que les voy a explicar. Teóricamente es de 64 GB. Pero no es de 64 GB. Por lo menos las que yo conseguí eran apenas de 4 GB. Es decir, de este espacio de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé a grabar información aquí, yo pensé que iba a ocupar todo eso. Empecé a grabar que canciones, videos, fotos, programas y una gran cantidad de información adicional. Entonces, el problema empezó a surgir cuando ya se llegó a este límite. ¿Sí? Hasta el momento en que la cantidad de archivos llegaba hasta antes de 4 GB, no había ningún problema. ¿Sí? Pero cuando ya quería sobrepasar para acá, se encontraban con una pared muy difícil de pasar, porque obviamente ese espacio no existía. ¿Hablemos qué? Querían pasar para acá, no pasaba. Y se quedaban con esa pared. ¿Sí? Entonces, ustedes nunca van a poder copiar esa información. Algunas personas me han dicho, sí logré copiar la información. Pero, ¿se me borró lo anterior? Claro, es lógico. Algunas personas pensaron que lograron romper toda esta barrera. ¿Sí? Y lograron pasar a los 64 GB. Pero después se dieron cuenta que las nuevas fotos, las nuevas canciones que iban incorporando, iban borrando lo anterior. Y en algunos casos, peores todavía, iban mezclándose los unos sectores con los otros, haciéndose una mezcolanza prácticamente de archivos que los dañaban. Se hacía irreconocible en determinado momento. Entonces, bajo esa circunstancia, pues, ustedes tenían que haber hecho lo que tal vez yo recomendé, en algún momento. Pones a reclamar a una empresa que vive, que está localizada en otro país, es prácticamente imposible. Así que, uno tiene que hacerse el dolor y, tratar de ver cuál es el espacio real que tiene esta microSD. Para eso yo recomendé una gran cantidad de aplicaciones en donde se hace determinadas escrituras sobre la microSD y llega a un punto en el cual te dice, la microSD es solamente de tanto espacio. Digamos que ya descubrimos el espacio de la microSD. Supuestamente este es de 64 GB. Pero, con los software o los programas que yo les he explicado, llegamos a descubrir que son apenas de 8 GB. Entonces, ustedes podrían utilizar cualquier aplicación. No es que yo tenga algo con AOMI, que es una buena herramienta, pero en la versión estándar es gratuita. Con esta AOMI yo he hecho muchas cosas. Lo que generalmente hago es buscar, mejor dicho, particionar toda esta microSD. De manera que aquí queden los 8 GB. El resto no me interesa para nada y no lo formateo. Esta parte sí, la formateo en NTFS. Así que es lo único que puedo utilizar. Y preferible tener los 8 GB a no tener nada. O a perder todo, básicamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, les voy a poner de ejemplo lo que puse yo en un momento determinado en uno de mis videos. Que todo el mundo se confundió y piensa que sí, que yo estoy duplicando el valor de la microSD. Hay una pequeña herramienta, creo que se llama SD Data o algo así, ya no me recuerdo el nombre. En donde a la memoria microSD de máximo 8 GB, le podemos hacer aparentar como que fuera de 16 GB. Es decir, tengo aquí 8. Pero yo le duplico a otros 8 GB más. Este programa corre desde los dos, desde las memorias que tienen 2 GB en adelante. Pero no es que tiene estos 16 GB. Simplemente el video, yo trataba de decirles a ustedes que es un juego. Es una demostración para indicarles a ustedes cómo es lo que hacen algunas personas adulterando las memorias microSD. O sea, era un ejemplo de demostración básicamente. Porque si ustedes tratan de meter más información, van a ver que no van a lograr pasar más allá de los 8 GB. Esto es una especie de espejo que no tiene validez. No van a poder escribir más allá del espacio real. Por más que les aparezca 16, 32, 64 o cualquier otro múltiplo diferente. Entonces, bajo esas circunstancias, ustedes tendrían que saber qué es lo que tienen y qué es lo que pueden hacer. Como les digo, pues simplemente era un pequeño ejemplo lo que yo les mostré en ese entonces. Ustedes quizá me digan ¿Qué hace este señor con este aparatito? Bueno, este es mi celular, un viejito. ¿Qué me sirve de control remoto para pausar, para continuar la grabación y para detener la grabación también? Bueno, es así. Creo que lo pueden ver ahí. Se lo mostré en un video hace un buen tiempo atrás. Es bastante óptimo. Bueno, y para finalizar, porque ya no tendría yo más que decirles a ustedes amigos, es que traten de comprar las micro USB, el pendrive USB, los discos duros, en lugares certificados. No compren refugies, por favor. Yo también fue ese uno de los errores que cometí en un momento determinado. Compré uno de 3 terabytes que necesitaba para mi NAS porque era lo máximo que soportaba y se empezaron a dañar los bloques. Es porque los refugies generalmente son reparados a veces de fábrica o a veces reparados por el mismo vendedor que él le da un formativo profundo y piensa que ya se reparó todo y no es así. El daño ya está en los sectores y se va ampliando, se va carcomiendo a los sectores malos, van carcomiendo a los sectores buenos y a la final ese disco queda inservible. Compren algo que tenga garantía, algo que sea certificado por parte del vendedor, de marcas oficiales, en una tienda certificada y también que tenga prestigio. Eso no es difícil de averiguar. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en una tienda una memoria micro SD que ahora ya están baratas, de 128, venden en un lugar a unos 34 dólares y por ahí en una tienda medio, medio dudosa le venden a ustedes en 4 dólares, no la compren porque después no les va a reponer esa persona ni los 4 dólares ni la otra micro SD porque bueno, si así les dé otra micro SD igual va a venir dañada porque pertenecen al molote. En cambio, si con la factura pues ustedes van y reclaman a la tienda oficial, les va a reponer otra, no les va obviamente a decir que les van a devolver los archivos que perdieron, ese es el riesgo, se pierden los archivos y ya porque también es lo que me han dicho muchas personas. Lo más importante para mí son las fotografías y videos que tenía guardados porque la memoria micro SD a la final la puedo tirar a la basura pero quiero recuperar esa información. De una micro SD adulterada o falsa que se dañó no se puede recuperar tal y como yo les comenté el día de ayer en el video respectivo. Bueno, eso es todo amigos, espero que les haya servido en algo esta pequeña información adicional. Cualquier comentario ustedes saben lo pueden hacer con altura aquí abajo mismo en el video. Trataré de dejar los links de los enlaces de los videos que estoy haciendo mención en este instante para que ustedes los revisen y traten de analizar también sus memorias micro SD para ver el espacio real que tienen y bueno, eso es todo. Vamos a ver que les presento el día de mañana que terminamos la semana y espero también seguir contando con su apoyo. Y bueno, voy a utilizar el botoncito este simplemente para retener la grabación. Muchas gracias mis amigos, un abrazo a todos y nos vemos mañana o cuando Dios lo permita.